Original Bad Boy Original Bad Boy Sacan el revólver y se ponen a apuntar Y a la hora de la hora no lo van a usar Cuando oyen el boom bye bye Todos empiezan a gritar Y es por eso que este año se la vengo a dedicar No vayan a pensar que yo me creo un bad boy Pero si tú me rofeas yo me voy a badan Inchamane, mi papá, su hijo este Inchamane, chabarran, jabullo, patan Y lo puse en su lugar Bad Boy ya llegó Y siéntate y oye lo que digo yo Hay muchos que hablan que tienen su caño Y cuando lo sacan no quieren usarlo El revólver no se hizo mira para jugar Ni siquiera mi amigo debes de apuntar Tú estás muy nervioso y no lo quieres usar Y si se cae mi amigo se te puede disparar No vayas a pensar que te vengo a regañar Ni tampoco mucho menos te vengo a molestar Un consejo de amigo y lo debes de apuntar Para que por tus amenazas no te vayan a matar Bad Boy ya llegó Y siéntate y oye lo que digo yo Hay muchos que hablan que tienen su caño Y cuando lo sacan no quieren usarlo Por eso creo que sepan que no vengo jugando El que se me pare yo lo voy sentando Soy un becerrano y me van respetando Mucho estuve sentado, mucho estuve esperando Vengan a Inchamane y todos están temblando Todos están corriendo y yo estoy caminando Cuando me lo encuentro él está agotado Pero si se me agacha me lo voy pasando Este viento amane me me pregonando Y al que no le guste que se vaya al carajo Original Bad Boy llegó Y siéntate y oye lo que digo yo Hay muchos que hablan que tienen su caño Y cuando lo sacan no quieren usarlo Sacan el revólver y se ponen a apuntar Y a la hora de la hora no lo van a usar Cuando onen el boom bye bye Todos empiezan a gritar Y es por eso que ese año se la vengo a dedicar No vayan a pensar que yo me creo un bad boy Pero si tú me rofeas yo me voy a parar Inchamane mi papá, su hijo es Dien Yamaña, Chabarran, Jabujo, Patan Y lo puse en su lugar Bad Boy ya llegó Y siéntate y oye lo que digo yo Hay muchos que hablan que tienen su caño Y cuando lo sacan no quieren usarlo El revólver no se hizo, mira, para jugar Ni siquiera a mi amigo debes de apuntar Tú estás muy nervioso y no lo quieres usar Y si se cae mi amigo se le puede disparar No vayas a pensar que te vengo a regañar Ni tampoco mucho menos te vengo a molestar Un consejo de amigo y lo debes de apuntar Para que por tus amenazas no te vayan a matar Bad Boy ya llegó Y siéntate y oye lo que digo yo Hay muchos que hablan que tienen su caño Y cuando lo sacan no quieren usarlo Y cuando lo sacan no quieren usarlo Yo creo que sí, lo sacan no quieren usarlo